Mi nombre es Monserrat Conejo, vengo de la Ciudad de México del equipo Bonebreakers y lucho aquí por 15mm y Team Planet. Yo nací en la ciudad de León, Guanajuato y mi ambiente pues desde chiquita pues siempre era como muy peleonera, muy energética en la calle. Entonces empecé practicando lucha olímpica por medio de que también me peleé, entonces de ahí encontré como mi modo de nivelar ese asunto de mi explosividad y pues hubo un momento en que ya la lucha ya no me llenaba, necesitaba algo más y encontré el MMA, entonces es lo que más me gusta. Cuando descubrí el MMA, desde el día que yo decidí pelear profesional, bueno después de mi pelea, de mi primer pelea que dije, estuvo fatal mi técnica y todo, desde ahí decidí que tenía que enfocarme más porque yo quería ser muy buena en eso, o sea en esto, quería ser la mejor, no solo por mí sino por todo, entonces pues ahí empecé como a ver que realmente esto tenía que ser profesional si quería llegar muy lejos. Pues es algo súper emocionante porque en realidad llevo mucho tiempo queriendo ya pelear en una liga importante y qué mejor que en Invicta que es una de las mejores ligas y femenil además, entonces estoy súper emocionada, más que nerviosa emocionada de ya, de estar ahí y de mostrar lo que lo que he estado trabajando todo este tiempo, entonces pues sí estoy muy muy emocionada. Sí, este, aquí el entrenamiento en 15 es muy muy duro, es más duro, es como un estilo de chute box, este, he mejorado mucho mi mi técnica de boxeo, pateo, jujitsu en team plane, lo he estado mejorando mucho, en México me he estado enfocando más en un estilo de lucha y box y clases de MMA, entonces pues sí, este, combinándolo con estos diferentes estilos, pues me ha estado funcionando y siento que he estado mejorando mucho, mucho más. Este, pienso que va a ser una pelea fuerte, dura, he estado viendo que también tiene algo de lucha, este, tiene muy bueno su, 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 su volado, entonces he estado trabajando sobre ello y, y pues no hay rival difícil a vencer, solo uno mismo, entonces voy con todo y respeto, respeto su, su trabajo. Pues, siempre visualizo lo que voy a hacer en la pelea, pero trato de no clavarme mucho en eso porque luego también es un desgaste energético innecesario, entonces pues lo que trato es de relajarme, descansar y ya, este, pues alistar mis cosas para ir a la pelea directa. Pues mi meta, yo creo que a largo plazo sería ser campeona de UFC, yo creo que todo el mundo quiere hacer eso, los que practicamos MMA obviamente, y pues a corto plazo o a mediado plazo, pues igual ser campeona de Invicta, es algo súper, que es lo que me gusta más de pelear, que una vez que estamos ahí arriba, no hay nadie más que tu contrincante y el referee, no, pero no hay nadie más, entonces es como un reto para uno mismo de, pues de llegar hasta el final, no, de lograrlo, todo el trabajo que has hecho, creo que el, todo el, todo el proceso lo disfruto, lo disfruto bastante y me gusta hasta desde, suena ridículo, pero hasta el corte de peso, no, trato de no frustrarme y disfrutar el proceso hasta el día de la pelea, entonces, trato de disfrutar todo y sí, yo creo que lo que más me gusta es estar en ese momento, uno a uno. No sé, yo creo que la pasión que tengo hacia el MMA, eso me hace como, como, eso me llena de energía para, para llegar a entrenar, disfruto tanto el entrenamiento, la pelea, entonces, yo creo que eso me motiva mucho. Que se lleven la expresión de mí que siempre voy hacia adelante, que nunca me voy a rendir y que pase lo que pase en la pelea, siempre voy a tratar de, de ir hacia adelante y terminar como sea posible, entonces, creo que se lleven una actitud positiva y que siempre voy hacia el frente, a pesar de la situación, no, igual, va a haber, va a haber, este, topes en el camino, pero eso no va a ser un impedimento, entonces, quiero que se lleven eso de que nunca rendirse siempre hacia el frente, hacia el frente, hacia el frente, no importa lo que pase.